Un ciclo adentro otro ciclo quizás nos llama mucho la atención desde un principio así que quisiera que toquemos un poco qué significa un if adentro un if un ciclo adentro un ciclo con dibujitos miren de nuevo voy a estar dibujando con mouse así que perdonen normalmente vamos a hacer de cuenta que un programa que viene siguiendo instrucciones está siguiendo una línea recta que va de arriba hacia abajo como si estuviera leyendo código así es un programa que empieza por acá y termina por acá no hubo ningún condicional ni nada secuencial un condicional normalmente va a venir por acá va a ser una pregunta y se va a ir para un lado o para el otro si hay un si y un si no y después de que haga las instrucciones de cada lado se vuelve a no unir y sigue por acá y si hay un si solo lo que pasa si hay un si que no tiene si no lo que pasa es que viene por acá y después sigue y si eso entonces por acá están las instrucciones si la condición es válida y si no sigue con el programa de forma normal y en este caso es si por este lado si no por el otro ahora cuando yo hago algo unido lo que va a pasar es más o menos lo siguiente vamos a empezar vamos a dividir ponerle que este sea el si y este sea el si no lo voy a cambiar porque me parece que es más fácil si no era entonces el si no que se yo pero acá dentro del si hago otra pregunta que también tiene un no un si no y también tiene un si y bueno y hace estas cosas hace estas cosas este hace otras este se une acá hace otras y después se une con el final espero se entienda más o menos esta idea pero lo que estoy haciendo acá es que supongamos que yo tengo un programita que tiene edad y entonces yo voy a preguntar si edad es mayor o menor menor que 6 entonces si edad es menor que 6 me voy para allá y mi programa va a decir jardín ahora si no es menor que 6 o sea si esto es sí ahora si no es menor que 6 si no voy a preguntar edad es menor que 12 si la edad es menor que 12 me voy a ir para acá y si es mayor que 12 me voy a ir para acá entonces acá va a estar el si no sé por qué no escribo el si con la función de escribir y acá va a estar el si no entonces si es menor que 12 va a estar en primaria y si no si no es menor que 12 es mayor que 12 va a estar en la secundaria y así yo podría seguir preguntando después si está universitario si está trabajando qué sé yo pero después a lo mejor no me va a quedar espacio pero esto se une por acá esto se une acá 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 y al final de todo el programita dice chau qué sé yo pero se terminó de unir todo y el programa dice chau eso es un condicional anidado y se puede anidar un montón de de veces un ciclo anidado supongamos que entonces un ciclo es esto el programa viene así y se pega una vueltita repite todo lo mismo y avanza y entonces a lo mejor esa repetición la hace qué sé yo tres veces por tres ¿no? ahora ¿qué pasaría si adentro de ese ciclo se repiten tres veces más otro ciclo? entonces va a venir así va a dar una vueltita a lo mejor acá va uno dos tres y me vuelvo para que repita qué quilombo claro es que yo lo hice el rey esperen ¿me puedo hacer un ctrl z? ¿qué? ahí está va a venir por acá y va a ser uno dos tres ahora sí y va a venir por acá entonces además de hacer una repetición hace otras tres repeticiones adentro espero que se entienda este el por tres en realidad tendría que haber sido a lo mejor que hace la repetición tres veces claro ¿no? entonces vamos a hacerlo limpio un ciclo que se repitió tres veces a lo mejor es uno dos tres y sale por acá y un ciclo que se repitió tres veces y encima así mismo se repitió tres veces acá se se bosta todo viene por acá hace uno dos tres y viene y empieza nuevo uno dos tres y hace la segunda repetición uno dos tres y termina la tercera repetición y sigue va a haber casos como el que quiero hacer ahora que vamos a repetir tres veces vamos al editor vamos al editor espero 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 se haya entendido algo y al menos que que simboliza repetir adentro de una repetición quiero explicar lo que había dicho antes voy a volver a poner x acá en todos lados y quiero explicar a qué me refería con eso que dejé como colgando esto dibuja eso entonces podría venir de nuevo el señor bigbrain y decir let i igual a 50 empezamos una variable i acá le hago i más igual 50 y copio todo control c enter control b enter control b enter control b y le hago un play entonces que estoy haciendo uy ah el led i copié un montón de veces y no hace falta copiar el led i el led i va una sola vez tiki entonces la i va a ser que tanto yo voy cambiando en la posición horizontal en vez de dibujarlo siempre en 50 que me olvidé cambiar lo dibujo en x y entonces x e y al principio valen 50 las dos en el ciclo el i va cambiando solo pero termino ese ciclo termino la primera fila y voy por la segunda entonces que hago ahí le sumo 50 y empiezo el ciclo de nuevo como el i le sumo 50 es como que bajo un renglón hago toda la línea bajo un renglón hago toda la línea bajo un renglón hago toda la línea miren y me hace cuatro líneas porque repetí cuatro veces el tema es lo que dije en el video anterior estas líneas de acá son exactamente iguales a esta línea de acá que son exactamente iguales puedo volver a hacer un for y puedo volver a hacer puedo hacer que ese for esté adentro del otro entonces ¿qué va a pasar? esto lo borro todo esto lo borro y vamos a hacer esto for let i va a empezar también de 50 fíjense hasta dónde va i va hasta 400 i es menor me fui hacia arriba i es menor que 400 y dale con poner el otro símbolo punto y coma y más igual 50 cierro paréntesis abro el bloque y acá está lo importante abro el bloque de este y lo cierro esto no va porque ya lo puse acá y lo cierro después de que cerré el bloque uy después de que cerré el bloque del otro for acá entonces para para entenderme yo voy a poner algunos espacios así y así entonces este for está dentro de este otro entonces ¿qué significa esto? ¿qué va a hacer? i va a empezar en 50 va a ir hasta 400 y va a ir de 50 a 50 mientras hace eso va a empezar a repetir el x va a ir de 50 en 50 hasta el 600 entonces va a empezar a dibujar primero el x en 50 50 30 30 después repite este nada más al principio después x100 50 30 30 150 50 30 30 y así repite repite x se pasó de 600 este ciclo terminó entonces sale para afuera y dice ¿y es más chico que 400? no todavía no sigue siendo 50 bueno sumale y empieza de nuevo bueno empiezo de nuevo ¿qué empieza de nuevo? esto x desde 50 hasta 600 y así sucesivamente es difícil de entender o visualizar pero miren lo que pasó se llenó la pantalla porque yo hice una repetición por la horizontalidad hice una repetición por la verticalidad y la junté si yo no la junto lo que pasa es que me hace una línea así y una línea allá pero no hace la grilla pueden probar eso pueden hacer un for x este for por un lado y abajo el otro for no va a pasar nada es como que se va a hacer uno por un lado y el otro por el otro y no va a pasar nada ahí está entonces la me quedé pensando que puedo agregar para que cheeto vamos a hacer un fill no lo vamos a hacer dentro del otro así que x y voy a reaprovechar la la función las variables que van creciendo ahí está miren que lindo es más lo vamos a poner arriba si el primero se dibuja porque si no no tiene chiste ahí está vamos a poner espacio ahí está miren que bello espero entonces se haya entendido el por qué voy a usar ciclos adentro de ciclos a veces muchas veces muchas veces va a ser esto para para poder tratar cosas que tienen forma cuadrada para hacer que vaya por acá bajo un renglón vaya por acá bajo un renglón vaya por acá bajo un renglón o en este caso creo que está haciendo así hace una columna la siguiente la siguiente la siguiente la siguiente ¿cuál es la curiosidad de esto? si yo le saco el no loop de acá creo que no se rompe nada ahora porque esto está cerca adentro de un loop a ver si no se rompe nada ¿cuál es la curiosidad de esto? que se acuerdan que yo decía que esto iba cuadro por cuadro y a veces decía computación a computación bueno eso no es del todo cierto un for loop ¿qué estoy haciendo? no, la cagué un for loop así se repite se hace en un frame en un cuadro de animación se hizo todo el for entonces en algunos dibujos animaciones que nosotros querramos hacer cosas que se dibujen instantáneamente y no una y después la otra y después la otra tenemos que hacer un for porque se hace un ciclo digamos se hace todo inmediatamente en un solo frame eso es quizás lo potente también que tiene un for y que lo vamos a usar a nuestra ventaja cuando querramos por ejemplo simular una lluvia una lluvia va a ser múltiples gotitas que se generan al mismo tiempo todas y después empiezan a caer a distintas velocidades pero todas se generan al mismo tiempo y todas caen en la misma velocidad entonces estoy haciendo un for for todas para todas las cosas empezar a caer bueno basta me callo lo dejo ahí con el ciclo y los dejo los colorcitos que pueden hacer ustedes para jugar con esto empezar a variar que tanto repiten una cada cuánto en vez de ir cada 50 50 van cada 10 por 10 y bueno empiezan a generar cosas interesantes por acá y bueno pueden jugar para ver qué más pueden hacer con el for no es cierto vamos a poner 25 no 150 no 25 y empezar a variar empezar a ver de dónde empieza hasta dónde termina de cosas pueden hacer otro for adentro y ver si eso genera algo y pueden hacer for afuera bueno tienen mucho para jugar con los for y con esto de la inmediatez adentro de un frame cuando cuando vean animaciones prueben por ejemplo hacer que una sola hilera no la cuadrícula avance pueden hacer eso porque como el for va a dibujar todos los circulitos juntos que avancen todas debería ser algo que renegando un poquito les sale les deseo suerte nos vemos en el próximo video o en twitch o en el discord o en donde sea bye bye